¿Quisieras saber cuáles fueron tus mínimos para tomar esta gran decisión? ¿Cómo lidias con la etapa en la que tu bebé solo quiere estar pegada a ti? A veces me siento sofocada. ¿Algo que decías no haré y haces? ¿Y algo que decías si haré y no haces? ¿Tu bebé siempre ha comido bien? ¿La mía con 14 meses solo pica el plato y ya? Así que se viene Sponsor con... ¡Fleshy! Quiero contarles que este es el Sponsor del día de hoy. Estoy muy emocionada porque ellos me enviaron unas prendas muy lindas que voy a mostrarles mientras respondo preguntas que me hicieron sobre mi maternidad. Lo abro con ustedes, o sea, no he visto nada. Estaba esperando este momento. Por cierto, las bolsas son biodegradables. Volvamos a grabar. Nuevo look. La mona soy yo. Pum, pum, pum. La ropa que me envió Flash y la verdad es que me encantó. De hecho, ya me he puesto algunas de las prendas y definitivamente el resultado espectacular. Así que quiero empezar a mostrarles esta. Miren esto tan lindo, este cuellito casi que tortuga. La verdad es que el material se me hace muy, muy agradable. No solamente lo siento agradable, sino que cuando me lo pongo se me ve espectacular. Siento que me norma muy bonito. Y con esta prenda respondamos la primera pregunta. ¿Quisiera saber cuáles fueron tus mínimos para tomar esta gran decisión? Besitos, monita. Besitos para ti también. Un abrazo enorme. Y creo que en un video anterior, por aquí les voy a dejar la tarjetita o en la descripción, les voy a dejar el link para que vean ese video de los pro y los contra que tomé para decidir ser mamá. Pero así por encimita te digo, yo ya trabajaba desde hace mucho tiempo, entonces tenía mi propio dinero. Vivía sola. Ya sabía todo lo que tenía que saber como viviendo sola, ¿sabes? Lavar la loza, arreglar la casa, cocinar, pagar todos los servicios. Como que era muy adulta, funcional. Y eso me permitía pensar en que podía hacer eso también con una hija. Importante, yo sabía que tenía el apoyo de mi familia. Mi mamá y mi papá me iban a apoyar incondicionalmente. El papá de mi hija también me iba a apoyar y su familia. Y también trabajaba en casa. La verdad es que algo como positivo que nos dejó la pandemia es precisamente el teletrabajo. Porque yo no sabría con quién dejar a mi bebé si yo tuviera que ir a trabajar a una oficina. Se me hace súper complicado esa parte. Ahora les quiero mostrar esta otra camisa. Con esta blusa ya fui al cumpleaños de Salomón, el hijo de Camila Zuluaga. Y la verdad es que se me veía preciosa esta blusa. ¡Tarán! Miren, este toquecito acá me parece divino. Las personas que me conocen saben que me encantan las blusas así. Que tengan este diseño en el cuello. También es pegadito al cuerpo porque a mí me gusta así. Y el color a mí me resalta lindo. Este tipo de tonos así como salmón, pastelito rosadito. Siento que se me ven muy bonitos y son unos colores que a mí me gustan bastante. Cabe resaltar que en la descripción también les estoy dejando los links de estas prendas por si les interesa. Estas yo las he pedido XL porque yo siempre soy como toda nerviosa de que no me vaya a quedar una prenda. Como lidies con la etapa en la que tu bebé solo quiere estar pegada a ti. A veces me siento sofocada. A mí también me ha pasado y sobre todo porque como somos su lugar seguro, somos sus mamás, somos las personas más importantes en su vida literalmente. Ellos solamente quieren estar con nosotras. Creo que lo más importante acá es ojalá cuentes con una red de apoyo de confianza. Abuelos, tías, hermanas, etc. Ojalá si no tienes el apoyo de tu familia puedas tener el apoyo económico para tener una niñera. Y mientras tú estás en casa la niñera puede estar ahí. Eso te puede ayudar bastante. Creo que es muy necesario los apoyos de la pareja, del papá, siempre contar con ese apoyo y decir Oye, estoy cansada, necesito que cuides a nuestro hijo, nuestra hija, mientras yo voy y hago otras cosas. Súper sano. También tener muchas herramientas de autocuidado. Escuchar tu música favorita, bailar, si te gusta meditar, si te gusta salir a comer, si te gusta salir a caminar, etc. Encuentra lo que te haga feliz para poder sanar tu estado mental y físico. Y pues de esa manera poder conseguir esa resistencia para afrontar esos momentos en los que ellos están así. Que sería chévere que investigaras sobre las crisis de crecimiento o los retrocesos de crecimiento. No recuerdo el nombre exacto. Son como regresiones en los que ellos como que regresan a los primeros días. Entonces están como súper apegados. Y si ya es más grandecito, también hay una angustia por separación. Que es cuando el niño se da cuenta que ya es súper independiente, que ya puede hacer un montón de cosas y le aterra perder su lugar seguro, que es su mamá. Como que ellos entienden en un punto que son seres diferentes, individuales, porque al principio creían que eran uno solo y por eso les aterraba no estar con su mamá. Entonces cuando tienen angustia por separación es muy normal y esperado que pase esto. De hecho, lo raro sería que no quisiera estar con la mamá. Para nuestra siguiente blusa tenemos este. Este es un body. Es un poco extraño. Casi todo lo pedí de los mismos tonos, ¿ok? ¡Tarán! Oigan, en la parte de atrás también está muy regio. Esta es una de mis prendas favoritas. Aparte que es body, creo que este como corte me hace ver elegante, guapa, con un cuello largo, porque yo siento que no tengo tanto cuello. Algo que decías, no haré y haces. Y algo que decías, sí haré y no haces. Algo que decía que no iba a hacer, lo tengo clarísimo y es ver televisión. Es que no va a tener pantallas hasta los dos años. Entonces, fracasé. Antes de un año ya le estaba poniendo pantallas, pero muy poquito tiempo, muy limitado y eran solamente canciones. Pero fallé. Es lo único. Ella todavía no ve programas de televisión o películas o cosas así porque no le interesan ni le llaman la atención. Pero la música le fascina. Ella es una pequeña artista. Y algo que decía que yo quería hacer pero no hago es que pensé ilusamente que iba a poder hacerle homeschooling. Es decir, que ella iba a estar aquí en su casa, iba a estudiar aquí en la casa y no iba a ir al jardín. Fallé. La verdad es que el elemento de que vaya al jardín me parece fascinante. Que de hecho les dejo la recomendación aquí. El jardín donde va Victoria es Little Explorer. Tienen un montón de beneficios. No solamente por su metodología que es VES. Que tiene muchas implementaciones de otras filosofías como el Montessori, el Rayo Emilia, etc. Y aman a los niños. Los tratan con un amor precioso. Les enseñan sobre rutinas. Les enseñan un montón de actividades para el desarrollo físico, motor, mental, psicológico de los niños. Es increíble. De verdad. Creo que yo no hubiera podido hacer un tan buen trabajo. Aparte socializan y no nos digamos mentiras. Están un rato allá que los están cuidando, que están aprendiendo y tú puedes hacer tus cosas. Siguiente prenda. Este también es otro bodicito. Miren, esto también tiene aquí. Se los dije. Esto es algo que a mí me encanta. Esto es mi estilo. Tiene todo mi estilo. Se amarra aquí en el cuello y es súper sexy y seductor. Yo creo que para una fiesta. Así que amigos, invítenme a fiestas porque mi vida social ya no está en ir a fiestas y quiero regresar a las fiestas. Este también es un bodicito con la espalda descubierta. Se me ve precioso. Tiene todo lo que a mí me encanta. Cuando vaya a ir a una fiesta, cuando lo vaya a usar, les voy a tomar unas fotos divinas y las muestro en mi Instagram y en mis redes sociales para que vayan a seguirme. Es que definitivamente en Flashy se encuentra de todo. Ropa formal, informal, de rumba, para estar en casa, mejor dicho. Vayan y chismos en esa página. ¿Tu bebé siempre ha comido bien? La mía con 14 meses solo pica el plato y ya. La mía a veces también hace eso. O desayuna súper bien, en el almuerzo no tanto, pero en la cena come un montón. O no desayuna tanto, pero en el almuerzo se lo come todo y en la comida no tanto. Pero está bien que pique, porque recordemos que el estómago de ellos es como el tamaño de su puñito, es muy chiquitico. También debes tener en cuenta que para que pueda cumplir sus horas de cada comida, durante las comidas no debería estar comiendo. A menos que sean como las 11. Las 11 es un refrigerio pequeñito como para que no pase de largo, pero lo mejor es que no esté picando entre comidas, porque eso va a hacer que cuando llegue la comida va a estar muy llena. Pero si ustedes tienen una opinión diferente, también los invito a que lo dejen en los comentarios. Oigan, la siguiente prenda a mí me encantó, es preciosa, pero ¿saben qué? Yo no alcancé a cambiarlo, o sea, me equivoqué y la pedí L y L no me entra. O sea, yo soy XL en flashy. Entonces, pues bueno, esta camisa probablemente la esté sorteando en mis redes sociales para que también estén pendientes. Si son de Bogotá o en Colombia, yo les puedo estar enviando esta camisa si les parece linda. Así que participen. Y con esta blusa preciosa llegamos al final de este video. Muchas gracias por verlo hasta este punto. Espero les haya gustado. Y si ustedes quieren hacer parte de estos videos donde hacemos preguntas y demás, pues les recomiendo que me sigan en mis redes sociales. Recuerden que allá siempre estoy subiendo contenido que no subo a YouTube. Y chao, chao, chao. Tengan lindos y maravillosos días. Bye. Gracias. 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 Gracias.